Casas, gallineros, corrales y piruvas o depósitos de granos, frecuentados por gallinas, perros o ratones. Durante el día, se refugia en sitios donde se siente segura, apretada en pequeños intersticios, como grietas en paredes, bajo los techos, catres, detrás de cuadros, láminas y muebles, en ropas o bolsas que no son oreados con frecuencia, pilas de ladrillos o leña. Sin embargo, es importante saber que las vinchucas no nacen naturalmente con el parásito en su intestino. Una vinchuca no infectada nunca va a producir la enfermedad por sí sola. Entonces, ¿cómo se infecta una vinchuca? Como ya dijimos, la vinchuca se alimenta exclusivamente de sangre. Para alimentarse, pica e inmediatamente defeca. Si la persona o el animal picado están infectados, los parásitos pasan con la sangre al intestino del insecto, donde continúan reproduciéndose. A partir de allí, la vinchuca queda infectada para siempre, transformándose en un vector o agente transmisor de la enfermedad. Cuando esa misma vinchuca pica y defeca sobre la piel de una persona sana, deposita junto a las heces los parásitos que lleva ahora en su intestino. Al rascarse, la persona se produce pequeñas heridas en la piel, dejando una puerta entreabierta por la que se introduce el parásito, penetrando al torrente sanguíneo y a los tejidos. Así, el contagio se apruebe.